Música Lígale, Iván que projero, Iván que prohíbo, y tu cuado. Lígale, Iván que projero, Iván que prohíbo, y tu cuado. Lígale, Iván que prohíbo, y tu cuado. Lígale, Iván que projero, Iván que prohíbo, y tu cuado. Lígale, Iván que projero, Iván que prohíbo, y tu cuado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!